Música Que tal estudiantes del séptimo grado, en este momento os saluda Prof. Gerald en tu canal Hoy vamos a trabajar en un contenido a lo que llamaremos solución de una ecuación Página 90, contenido 2.1 Vamos a leer nuestro pre-saber Una persona llega a una ventanilla de un banco para cobrar un cheque de 470 dólares Después de recibir 300 dólares en billetes de asiento La cajera le informa que solo tiene billetes de asiento ¿Cuántos billetes de asiento recibirá? Si se usa X para representar el número total de billetes de 5 dólares Se puede formar una igualdad usando números y una variable Como hay que igualar el total de billetes tanto de asiento como de 5 dólares con los 470 Se puede formar la siguiente igualdad En esta ocasión, él, la persona, él o ella Ha recibido los 300 dólares con billetes de asiento Recibirá 470 que es el total que va a recibir Pero le dio 300 dólares Luego lo que le informa la cajera es que solamente tiene billetes de asiento Entonces necesitamos saber la cantidad de billetes Para saber cuántos le dio Y a 5 para que complete los 470 dólares Te doy una idea 5 billetes Es decir, 20 billetes de 5 dólares forman 100 dólares Si yo le duplico eso, es decir, 40 dólares Perdón, 40 billetes de a 5 dólares serían 200 dólares Pero esos 200 dólares más 300 se pasa Los 200 más 300 son 500 y aquí son 470 Entonces debemos de hacer un cálculo aproximado para ir probando Por ejemplo, comencemos del valor de 31 5 lo multiplico por 31 y le sumo los 300 dólares que ya tiene Entonces, al multiplicar 5 por 31 ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar 155 Más los 300 455 Y tiene que dar 470 Seguimos probando 5 por 32 Más los 300 dólares 5 por 32 En este caso nos va a dar 160 Más 300 Nos va a dar 460 Luego Vamos a probar con 33 5 por 33 Y le sumamos los 300 dólares 165 más 300 Nos da 465 Si lo multiplicamos por 34 En este caso 5 por 34 Nos va a dar 170 Más 300 470 Y multipliquemoslo por un último Por 35 En este caso 5 por 35 175 Más 300 475 Entonces ¿Cuánto tenemos que llegar? A 470 Aquí está Ajá 470 Entonces ¿Por cuánto se multiplicó 5? Por 34 Entonces ¿Qué significa? Significa que la persona Recibirá 34 billetes De 5 De 5 dólares Más ¿Verdad? Los 3 billetes De a 100 dólares 470 dólares En este caso En este caso Formará El total De los 470 dólares Aquí dice Después de recibir 300 dólares En billetes de a 100 Es decir Le dio 3 billetes de a 100 Más los 34 billetes De a 5 Que van a formar Los 470 dólares Es así como terminamos La solución De una ecuación También recordar Que este Esta expresión Antes del signo Igual Se llama Primer miembro El signo Igual Y después Este El segundo Miembro Es el que está Al lado Derecho Muy bien Es así Gracias Y nos vemos En la próxima